Creo que con una canción la tristeza es más hermosa Creo que con una palabra puedo decir mil cosas Pero no creo en el circo de la información Todo le canta en tu amor Y en mi dolor Creo que es mejor morir de piel que vivir de rodillas Creo que hoy el viento me alcanzó el olor de tu mejilla Creo en mi guitarra, creo en el sol Si me curan las heridas Creo en tu voz Creo en la vida, en la noche, en tu alma Y no creo en todo lo demás Creo en tu estrella, en aquella que busco en mi sueño mejor Para poder luchar